La única forma de que tus campañas de Facebook Ads funcionen es haciendo pruebas. Es decir, creamos múltiples campañas para encontrar cuáles son rentables y cuáles no. Pero esto también puede ser confuso, porque la siguiente pregunta es como, ok, ¿cuántas campañas debería crear? Ya que si no tienes cuidado, puedes terminar con muy pocas campañas o con demasiadas campañas y en ambos casos perder dinero. Así que en este video te voy a explicar cuántas campañas deberías crear y para eso te voy a mostrar diferentes ejemplos de clientes de mi agencia. Y finalmente voy a explicarte cuándo deberías lanzar campañas nuevas con empresas que ya tienen presupuestos más altos y con las cuales tiene sentido tener campañas adicionales. Así que vamos con lo primero y es ¿cuántas campañas deberías crear? Para eso voy a hacer un ejemplo hipotético. Desde cero te voy a mostrar cuántas campañas con tus anuncios y anuncios me gusta utilizar para que tú también puedas hacer lo mismo con tu cuenta. Pero este video no va a ser un tutorial sobre cómo crear campañas de Facebook Ads. No te voy a mostrar cómo hacer cada una de las configuraciones porque ya tengo un video en mi canal de YouTube donde muestro todo eso y lo bajar. Como recomendado, si necesitas revisar alguna configuración. Este video quiero que sea más estratégico. Quiero mostrarte cómo puedes organizar bien tus campañas para hacer pruebas y luego en qué casos deberías crear campañas nuevas. Algo de lo que siento que no se habla mucho, pero es fundamental. Si tu cuenta no está bien organizada, pues no vas a poder generar resultados. Entonces, primero démosle clic a este botón que dice crear y bueno, acá tienes que seleccionar el objetivo de campaña y es fundamental que tengas el objetivo bien porque dependiendo del objetivo que selecciones, tus anuncios te dan resultados distintos. Y entre estas seis opciones hay tres que recomiendo la gran mayoría de veces. Primero, el objetivo de interacción. Si no tienes una página web y vendes a través de Instagram, WhatsApp o Facebook Messenger, usa estas campañas porque con eso las personas te van a inscribir a través de estos canales y luego vas a poder generar ventas. El otro objetivo que recomiendo es clientes potenciales. Con estas campañas puedes reconectar datos de personas interesadas. Por ejemplo, correos electrónicos o número de teléfono. Y luego puedes descargar esta información y empezar a contactarlos para agendar una cita y también que te compren. Y finalmente, el otro objetivo que también te recomiendo es el de ventas. Este implica si las personas te compran en una página web. Si tienes una tienda online, usa este objetivo porque el algoritmo te va a ayudar a generar la mayor cantidad de compras posibles. En este caso, voy a seleccionar ventas, pero si usas interacción o clientes potenciales, la misma estructura puedes usar sin problema. Así que, voy a darle clic a continuar, campaña manual de ventas, continuar. Y listo, ya se creó la campaña. Acá podemos ver el objetivo nuevamente. Y estas tres opciones te recomiendo que las dejes desactivadas para esta primera campaña. Luego, a nivel conjunto de anuncios, entre todas las configuraciones de lejos, la más importante es el público que va a ver nuestros anuncios. De forma predeterminada, nos aparece público Advantage más. Pero para este primer conjunto de anuncios, te recomiendo que le des clic a esta opción. Cambiar a las opciones de públicos originales. Luego, seleccionas usar público original y verás otros tipos de públicos que están disponibles en Facebook e Instagram. Y para este primer conjunto de anuncios, te recomiendo que uses esta opción, segmentación detallada Advantage. Ya que con esto, vas a colocar intereses donde puedan estar tus posibles clientes. Imaginemos que tengo una tienda de ropa de hombre. Entonces, voy a colocar acá ropa de hombre. Y acá nos aparece este interés. Con eso, vamos a llegar a personas que han mostrado interés en esta categoría y que, por lo tanto, pueden estar interesados en comprarnos. Y luego, al darle clic a sugerencias, podemos ver otras opciones, como por ejemplo, camiseta, camisa, jean. Bueno, esto ya depende de cada empresa. Acá, lo importante es que selecciones listo. En este primer conjunto de anuncios, segmentación detallada, intereses relacionados con tu negocio. Y luego, a nivel anuncio, vas a colocar alguno de los cuatro formatos que tenemos disponibles, que son imágenes, videos, secuencias o colecciones. Entonces, para este primer anuncio, podríamos usar, por ejemplo, una imagen. El texto, el título, la descripción, ya balanceó, que es como el botón que las personas ven. Y finalmente, y esto ya es propio de páginas web, la URL a la cual enviaríamos a las personas. Todo este paso a paso también te lo muestro en otros videos sobre cómo escribir textos que venden, cómo hacer imágenes y videos vendedoras. Entonces, tú eso lo puedes revisar y bajar todos esos videos recomendados. Lo importante es que tengas, por ejemplo, en este primer caso, un anuncio de imagen, por ejemplo. Luego, en este otro conjunto de anuncios, que tengas, por ejemplo, segmentación detallada. Y acá, bueno, ya vemos que es una campaña, en este caso, de ventas. La mayoría de empresas hacen eso. Tienen una campaña con un conjunto de anuncios y un anuncio. ¿Cuál es el problema? Que no estamos haciendo pruebas. ¿Qué pasa si esta imagen no conecta con nuestros clientes? Pues que ya toda la campaña no va a funcionar. Y ahí es fácil decir, no, la publicidad en Facebook e Instagram no funciona. Pero el problema es que solamente teníamos un anuncio, un conjunto de anuncios y una campaña. Ya es como si tuviéramos todos los huevos en una canasta. Es clave que tengas múltiples anuncios, conjuntos de anuncios y campañas, para ahí sí saber cuáles funcionan y cuáles no. Entonces, ¿cuántos anuncios deberíamos crear? Esto ya depende del presupuesto de cada empresa. Entre mayor sea el presupuesto, puedes probar más cosas. Entre menor sea, pues menos. Pero a nivel general, me gusta siempre tener alrededor de cuatro anuncios por conjunto de anuncios. Entonces, si ya hay uno, para crear otros anuncios, le vas a dar clic a estos tres botones, luego duplicar. Y si ya hay un anuncio, ¿cuántos nos hace falta? Tres, ¿no? Para tener cuatro en total. Entonces, vamos a colocar el número de copias. Entonces, necesitamos otros tres anuncios. Duplicar y listo. Con esto ya tendríamos cuatro anuncios en total. Sin embargo, es importante que estos cuatro anuncios sean diferentes entre sí. Si en el primero subiste una imagen, en este otro puedes subir, por ejemplo, algún video. Entonces, acá podríamos colocarle el nombre del anuncio. Video. En este otro, podríamos probar otro formato. Por ejemplo, un anuncio de secuencia, que son anuncios en los cuales las personas ven múltiples tarjetas. También se les llama anuncios de carusel y son muy buenos para mostrar variedad. Y acá podemos empezar a subir cada una de estas tarjetas con imágenes o videos. Y acá voy a poner. Entonces, secuencia. Y finalmente, en este otro anuncio, podríamos subir otro video. Es bueno tener dos videos o puedes tener otra imagen, otra secuencia. O incluso podrías probar este otro formato. Anuncio de colección, que es otro formato que se utiliza poco, pero también da buenos resultados. Para este ejemplo, digamos que voy a tener otro video. Entonces, acá podemos tener video número dos. Listo. Con esto, al menos ya tenemos cuatro anuncios dentro de este conjunto de anuncios. ¿Y por qué es importante eso? Porque luego podemos decir, ah, la imagen no funcionó, pero el video sí. O estos dos no funcionaron, pero estos otros dos sí. Como que uno va a poder comparar los resultados de estos anuncios. Y también porque le estamos dando mayor libertad al algoritmo. Si bien acá habíamos puesto que queremos llegarle a personas interesadas en ropa de hombre, el algoritmo ya sabe dentro de este público cuáles son las personas que les gusta más ver imágenes, las personas que les gusta ver más videos, las personas que les gusta ver más secuencias. Entonces, si tú tienes diferentes tipos de anuncios dentro de tus conjuntos de anuncios, te vas a poder llegar a un mercado más gratis dentro del público que has puesto inicialmente. Ahora, hay otro problema y es que solamente tenemos un conjunto de anuncios. Entonces, también hay que crear varios. En ese caso, damos clic a estos tres botones, duplicar. Y en este caso, no es necesario tener tantas variables. Podríamos tener mejor tres. Y si ya hay uno, necesitamos dos nuevos. Entonces, acá, número de copias, dos, duplicar. Entonces, en este otro conjunto de anuncios, en el segundo, quitamos estos intereses para probar algo nuevo. Y en este caso, podríamos utilizar este otro tipo de público, que es público similar. Con los públicos similares, podemos llegarle a personas que se parecen a aquellos que ya los conocen. Por ejemplo, si quisieras llegarle a personas que se parecen a tus seguidores, lo puedes hacer acá. O si quisieras llegarle a personas que se parecen a aquellos que ya han visitado tu página web. O personas que se parecen a aquellos que ya te han comprado. Entonces, bueno, acá seleccionas el que desees utilizar y el que aplique con tu negocio. Pero es clave que selecciones al menos un público similar. Y de hecho, a mí, generalmente, empezando, me gusta el 1%. Entonces, acá los podemos seleccionar. Y podríamos colocar, por ejemplo, este de acá, que es un público similar del 1% de la lista de clientes de esta empresa. Es un público similar de una calidad muy buena. Ahora, también es probable que te aparezca este letrero como el conjunto de anuncios podría no generar ningún evento. No te preocupes. Estas son como alertas predeterminadas de meta. Y la verdad, siempre las ignoro. Y una vez ya hemos hecho esto, entonces acá podemos subir y colocamos, por ejemplo, público similar. Perfecto. Y, finalmente, en este otro conjunto de anuncios, también volvemos, eliminamos todo esto. Y, en este caso, podríamos dejarlo, por ejemplo, en blanco. A esto se le conoce como una segmentación abierta. Y es cuando no colocamos nada. Ni intereses, ni públicos. Solamente el lugar donde queremos mostrar nuestros anuncios, el rango de edades y si es para hombres, mujeres o ambos. Y le damos libertad total al algoritmo para que encuentre quienes podrían estar interesados en lo que vendemos. Porque el algoritmo escanea lo que dicen nuestros anuncios. Es decir, Facebook e Instagram van a escanear lo que dicen tus imágenes, tus textos, tus videos. Y a partir de ahí dicen, ah, esta empresa vende, por ejemplo, ropa de hombre, déjamelo a mí. Ya sé quiénes deberían ver tus anuncios. Y, de hecho, acá acabo de ver que en sexo coloqué todos. En este caso, sí sería bueno colocarlos. Entonces, de hecho, lo voy a ajustar para los otros dos. Porque, sí, en los tres estaba absolutamente para todos. Todo lo demás se deja en blanco. Y acá podríamos poner segmentación abierta. Y listo. Con esto ya tenemos tres conjuntos de anuncios con tres públicos diferentes. Y cada uno con cuatro anuncios distintos para saber dónde están nuestros posibles clientes. Y si cerramos esto, podemos ver también una vista previa a nuestra campaña. Cuando estás creando campañas, aparece con esta barra verde porque está en el borrador. Mira, acá está la campaña. Acá tenemos los tres conjuntos de anuncios. Y luego, acá tenemos todos los anuncios que hemos creado en total. Entonces, volviendo al documento, voy a colocar esta estructura. Voy a poner como una campaña de tráfico frío. Que es cómo se le conoce a estos públicos. Y con tres conjuntos de anuncios. Y cada uno con cuatro anuncios. Sin embargo, nos hace falta otra campaña fundamental. Y es una campaña con personas que ya nos conocen. Entonces, para eso, voy a volver acá. También vamos a crear nuevamente otra campaña. Continuar. Es una campaña manual. Y en esta segunda campaña, sí me gusta prender esta opción. Acá podemos colocar el presupuesto a nivel campaña. Pero en un momento te voy a compartir también cuánto deberías invertir acá. Por ahora, puedes dejarlo, digamos que de forma predeterminada, lo que te aparezca. Y luego, a nivel conjunto de anuncios. Ya vimos que la opción más importante es públicos. Quienes verán nuestra publicidad. Pero para esta segunda campaña, te recomiendo que también lees clic a esta opción. Y mejor, utilices este otro tipo de público que tenemos disponible. Y son los públicos personalizados. Acá le llegamos a personas que ya están familiarizadas con nuestro negocio. Por ejemplo, nuestros seguidores de Instagram, seguidores de Facebook, personas que han visitado nuestro sitio web, personas que nos hayan comprado en el pasado. Y de lejos, son los públicos más calificados de todos. A esto también se les llama tráfico caliente. Y son personas que ya te conocen de alguna manera por una ley de oro en marketing. Y es que es más fácil vender a un conocido que a un desconocido. Y acá, precisamente, podemos seleccionar nuestros conocidos. Así que acá, agrega todos estos públicos personalizados de tu negocio. Y en este caso, tenemos a los seguidores de Instagram de esta cuenta, personas que han visitado su sitio web, las personas que estén dentro de su lista de clientes pasados, y las personas también que lo siguen en la página de Facebook. Y también es muy importante que desactives esta opción. Público personalizado advantage. La gran mayoría de veces recomiendo deseleccionarlo. Es seleccionarlo, porque si lo dejas activado, Facebook e Instagram tienen libertad para mostrarle tus anuncios a personas que estén por fuera de estos. Y el objetivo, precisamente, de esta otra campaña es mostrarle nuestros anuncios a tráfico caliente. Si dejamos la puerta abierta, pues ya pierden gran medida su objetivo. Y personas nuevas, ese tráfico frío, lo tenemos con la primera campaña que te mostré cómo crear. Después, colocas el lugar, edad, sexo, pues que aplique, segmentación detallada, no colocas nada. Vamos a subir y podemos colocar las personas que estamos colocando. Entonces, pueden ser seguidores de Facebook, seguidores de Instagram, visitantes web, si aplica, lista de clientes, si tienes alguna lista de clientes, etc. Bueno, acá puedes colocar todas estas personas que ya son como conocidas. Y luego, a nivel anuncio, colocas algún anuncio que desees mostrarle a estas personas. Así que acá, imaginemos que subí, por ejemplo, un anuncio de imagen. Pero, tal y como vimos con la otra campaña, no tengas solamente un anuncio de múltiples. Entonces, acá también hay que crear copias, pero hay una diferencia importante. Y es que ya vimos en la otra campaña que normalmente me gustaba tener alrededor de cuatro anuncios. Con públicos de retargeting, que es el nombre técnico de todas estas personas que ya los conocen, normalmente me gusta tener menos anuncios. Me gusta tener tres, porque al final son públicos más pequeños. Entonces, si ya tenemos uno, en este caso, ¿cuántas copias crearíamos? Dos. Y ya tenemos los tres anuncios en total. Y en este otro, pues, podríamos subir, por ejemplo, otro anuncio, que en este caso podría ser un video. Y acá lo pondríamos. Video. Y finalmente, en este otro, podríamos colocar otro anuncio que puede ser, por ejemplo, alguna secuencia. Y acá la colocaríamos. Y listo. Ya tenemos los tres anuncios. Sin embargo, a nivel conjunto de anuncios, hay una diferencia importante. Y es que, en este caso, como es un conjunto de anuncios de retargeting, personas que ya nos conocen, es un público mucho más pequeño. No van a haber tantas personas. Entonces, en este caso, me gustaría mejor utilizar solamente un conjunto de anuncios con todas estas personas acá adentro. Un error común que cometen muchas personas es tener también conjuntos de anuncios diferentes para retargeting con públicos muy pequeños. Entonces, tienen como seguidores de Instagram, y hay 500 personas. Y otro conjunto de anuncios, seguidores de Facebook, y hay 800. Visitantes web, hay mil. Como que, si tú tienes con públicos de retargeting, otros conjuntos de anuncios con públicos muy pequeños, van a dejarte dar resultados demasiado rápido. Entonces, en este caso, ahí sí es diferente. Y, generalmente, algo que estamos viendo que funciona hoy en día es tener simplemente un conjunto de anuncios con todos los públicos de retargeting juntos para que entre todos hagan como un súper público de retargeting y de esa manera que los resultados sean más consistentes. Entonces, por eso decidí combinarlos acá. Y, en este caso, es otra campaña de ventas, pero ya vemos que es de retargeting. Y, a la otra, que habíamos creado inicialmente, la vamos a llamar una campaña de tráfico frío. Y, acá, voy a volver una campaña de retargeting, un conjunto de anuncios con tres anuncios. Hay otro punto que también quiero compartirte, y es cuánto deberías invertir en cada una de estas dos campañas. Esto también depende de cada empresa. Y, es que, si tienes una comunidad muy grande en Instagram, por ejemplo, tiene sentido invertir más en la campaña de retargeting, porque, pues, ya tienes muchas personas que están familiarizadas contigo. Frente a una empresa que aún no tiene comunidades, pues, tiene que invertir más en la campaña de tráfico frío. Entonces, tampoco es como una regla que aplique el 100% de las veces, pero, a nivel general, me gusta invertir el 60% del presupuesto en tráfico frío y el 40% en retargeting. Es decir, si al mes voy a invertir $1,000 en mis anuncios, un ejemplo, $600 deberían ir para esta campaña y $400 deberían ir para esta campaña. Sin embargo, el presupuesto está diario. Entonces, si decimos, ok, voy a invertir $400 en esta campaña, $400 dividido entre 30.4, que es lo que se usa para sacar un presupuesto diario, listo, al día tengo que invertir $13.15. Entonces, acá podríamos colocar $13.15. Bueno, está en pesos colombianos, ahí se haría la conversión. Y, por otro lado, si tenemos $600 para la otra campaña de tráfico frío, y dentro de esta campaña se está colocando el presupuesto a nivel conjunto de anuncios, porque generalmente me gusta tenerlo más acá para hacer pruebas con estos públicos de tráfico frío, decimos, listo, $600 dividido entre 30.4. Me da que esta campaña debería tener un presupuesto diario de $19.7, pero tengo tres conjuntos de anuncios. Entonces, esto tengo que dividirlo entre tres. Cada conjunto de anuncios debería tener un presupuesto diario de $6.5. Y, bueno, acá podríamos hacer la conversión. Así que acá también voy a colocar eso. 60% a nivel general en tráfico frío y 40% a nivel general en retargeting. Pero, nuevamente, va a depender de cada empresa. O sea, entre más grandes sean dos comunidades de retargeting, más presupuesto deberías destinar acá. Y entre más pequeño sea, pues más presupuesto deberías destinar acá, en tráfico frío. Así que esta es la estructura que recomiendo utilizar a nivel general. Digamos que es como el 11 inicial, pero también hay excepciones. Veamos cuáles son. Este es el primero y es la empresa que vende a través de un comercio electrónico. Y, bueno, en este caso se están utilizando campañas de ventas. Y también podemos ver que hay cuatro campañas activas. Estas de acá y acá puedes estar pensando, Felipe, pero me recomendaste dos porque hay cuatro. Bueno, no te preocupes. Esta es la primera y es una campaña de tráfico frío. Acá tenemos también diferentes pruebas a nivel conjunto de anuncios que se han estado haciendo, como esto de acá. En este caso, ya solamente hay un conjunto de anuncios porque ha sido el que mejores resultados ha dado. Y en este momento tiene un retorno o ruedas de 17.46 porque ha invertido 9.600.000 pesos colombianos, que son alrededor de 2.500 dólares. Ha vendido 168 millones de pesos colombianos, que ya son alrededor de los 40.000 dólares. Y, bueno, por eso tenemos este retorno. Y también ha generado 809 compras. Y el costo por compra está en 11.800 pesos colombianos, que es alrededor de 2.5 dólares. Estos otros conjuntos de anuncios no tenían estos mismos resultados. Entonces se fueron apagando para colocar todo el presupuesto en este que sí está siendo rentable. Esa es la importancia de hacer pruebas. Y también se están probando diferentes tipos de anuncios. Y puedes estar diciendo, Felipe, pero me recomendaste cuatro porque en este caso hay seis. Es porque esta empresa también tiene un presupuesto un poco más alto. Esta campaña tiene un presupuesto de 320.000 pesos colombianos diarios, que son alrededor de unos 80 dólares al día. Entonces, en este caso, sí se pueden colocar más anuncios. Y es que esto digamos que es como una regla, pero depende mucho de cada situación. Si tienes un presupuesto más alto, puedes tener hasta seis o siete anuncios. También he llegado a colocar cuando el presupuesto es más alto. Y de esa manera también darle más campo de acción al algoritmo. Y acá también estamos haciendo diferentes pruebas a nivel de anuncio. Y si vemos que hay alguno que baja mucho los resultados, se van a pausar. Esa es la campaña de tráfico frío. Esta segunda campaña es una campaña de compra advantage más. Mira, campaña de compra advantage más. Y esta es otra campaña completamente diferente que aplica únicamente con comercios electrónicos. Y se crea así. Campaña de venta. Continuar. Y mira, campaña de compra advantage más. Y la verdad es una campaña que está dando muy buenos resultados últimamente. Entonces, acá voy a colocar como asterisco una campaña advantage más. Y esto solamente aplica para tiendas online. Digamos que es como una excepción. Entonces, también voy a ponerlo así. Y las campañas advantage más usan 100 metas una abierta. Ahí no podemos colocar nada a nivel público. Le damos libertad total al algoritmo. Y las pruebas se hacen a nivel anuncio. Y por eso, en este caso, tenemos aún más anuncios. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anuncios activos. Porque es realmente lo único que podemos controlar. Y estos anuncios es clave que sean diferentes entre sí. También imágenes, videos, carruseles, etc. Entonces, acá voy a poner pie con campañas advantage más. Me gusta generalmente usar un mayor número de anuncios. Pueden ser entre 5 y 10 la mayoría de veces. Y lo mismo. También se hacen pruebas. Y aquellos que no dan los mejores resultados, también se van pausando. Esta tercera campaña es de retargeting. Entonces, mira, acá hice lo que te compartí hace un momento. De juntar todos estos públicos personalizados en un mismo conjunto de anuncios. Y también podemos ver que tienen menos anuncios. Tienen únicamente 3. Entonces, si ves que se mantiene a nivel general que con retargeting tienen un poco menos de anuncios. Y también juntar todos los públicos. Y esta cuarta campaña también es de retargeting. Mira, pero acá se está usando otro tipo de público. Y son personas que vieron a un producto o los agregaron al carrito, pero no los compraron. Y esta es otra campaña que me gusta utilizar con comercios electrónicos para llegarle a gente que ya está muy caliente. O sea, este ya es el público hirviendo. No sé. Porque es gente que ya está muy cerca de comprar. Además, fue en los últimos 14 días. Entonces, con ellos hay veces que también conviene tener una campaña específica. Pero generalmente es cuando estos públicos ya son un poco más grandes. Cuando ya un comercio electrónico tiene buen tráfico. Entonces, listo. Uno puede crear una campaña aparte. Si estás empezando con tu comercio electrónico, aún no te recomiendo que crees esta campaña. Y acá también puedes notar que esta configuración sale distinta, como de los públicos. Y es porque se está usando una opción que son anuncios de catálogo. Mira, acá se activó esta opción a nivel campaña. Y es que podemos subir nuestro catálogo de productos a Facebook e Instagram. Y luego le van a mostrar aquellos productos que las personas habían visitado en el pasado para que terminen la compra. Entonces, también voy a colocar esta otra excepción acá. Una campaña de catálogo. Y eso aplica también para tiendas online. Y en este caso también puedes tener un conjunto de anuncios perfectamente. Con este crioproducto, lo agrego al carrito. Y por ahí con tres anuncios. Mira, únicamente están estos tres anuncios. Y este que tenía un retorno de 6, se pausó para colocar el presupuesto en este que tenía un retorno de 15 y este de 16. Bueno, gracias a esto hemos podido generar estas compras. Ahora veamos este otro ejemplo. Y es de una empresa que vende a través de conversaciones por WhatsApp. Entonces, por eso se están usando campañas de interacción. Y bueno, acá podemos ver las conversaciones. Y en este caso hay menos campañas porque el presupuesto es más pequeño. Entonces, ahí sí tenemos únicamente las dos que te había recomendado inicialmente. De hecho, esta primera campaña es la de tráfico frío. Por eso está invirtiendo más, un 60%. Y esta, que es la de retargeting, está invirtiendo menos, un 40%. Y acá también podemos ver varias cosas. ¿Qué hay más conjuntos de anuncios? Hay cinco. Y es que las empresas que venden a través de conversaciones generalmente pueden recolectar información más rápido. Porque es más fácil que alguien te escriba por WhatsApp a alguien que, lo sé, te compre tu página web. Entonces, como hay resultados más rápido, incluso con un presupuesto pequeño, uno también puede hacer más pruebas. En este caso, se están probando cinco conjuntos de anuncios con un presupuesto pequeño de $10,000 colombianos, $2.5 dólares, cada uno con un tipo de público diferente. Y dentro de cada conjunto de anuncios, también se están probando diferentes anuncios. Por ejemplo, podemos ver que en estos últimos 30 días se han probado estos tres anuncios. Y este de acá se pausó, porque tenía el costo por conversación más alto, $3,900 pesos colombianos, que es alrededor de un dólar por conversación. Frente a este, que lo tienen $2,600 pesos colombianos, que ya son como unos 70 centavos. Y este, en $1,200 pesos colombianos, que es alrededor de 25 centavos. Entonces, también identifica a aquellos que tienen un costo por conversación más alto, los vas pausando, para enfocarte en aquellos que sí están siendo rentables. Y esta segunda campaña es de retargeting, pero acá se está probando algo nuevo, y es esto, campaña de mensajes personalizada. Esta es una opción específica para campañas de interacción. Acá aparece, mira, campañas de mensaje personalizada. Entonces, también la podrías probar. Y en este caso, solamente podemos agregar un conjunto de anuncios, y ese conjunto de anuncios tiene a todos los públicos de retargeting. Mira, acá está, que son seguidores de Instagram, seguidores de la página de Facebook. No tienen más. Entonces, acá también voy a poner otra opción. Podrías tener una campaña. De mensajes personalizados. Y esto aplica para las campañas de interacción. Y esta otra empresa, que recolecta clientes potenciales, también tiene dos campañas. Pero acá está sucediendo algo muy interesante. Y es que esta proporción está inversa. La campaña que más ha gastado es la de retargeting, y la que menos es de tráfico frío. Es decir, no se está manteniendo esta proporción de 60% tráfico frío, 40% retargeting, sino que está al revés. Está 60% retargeting y 40% tráfico frío. ¿Por qué? Porque ellos tienen comunidades importantes de retargeting. Tienen bastantes seguidores en Instagram, en Facebook. Tienen un buen tráfico en su sitio web. Y también tienen una lista de clientes importante, a la cual le podemos mostrar nuestra publicidad. Entonces, por eso, en ese caso, la proporción está invertida. Y eso lo podemos notar acá. Esta campaña de retargeting, como es un poco más grande, por eso tiene dos conjuntos de anuncios. Acá ya se pueden empezar a hacer pruebas. Y este primero, acá podemos notar que tenemos a todos los públicos personalizados juntos, tal y como te enseñé. Pero, en este otro conjunto de anuncios que creamos aparte, tenemos solamente a su lista de clientes pasados, porque este otro conjunto de anuncios es para generar recompra. Así que si tú ya tienes una lista de clientes importante, a esos clientes pasados puedes colocarlos en otro conjunto de anuncios para mostrarles anuncios específicos para que te vuelvan a comprar. Y eso también es una excepción. Entonces, voy a poner como una campaña o conjunto de anuncios, ya depende del caso, de clientes pasados para generar recompra. Y por último, antes de terminar este video, también quiero hablar sobre esto, y es cuándo lanzar nuevas campañas. Porque también hay un punto en el cual tu negocio ya va a empezar a crecer más y tienes que crear campañas adicionales a estas que te compartí. Entonces, para eso, veamos este otro ejemplo. Y es de una empresa con la cual, en los últimos 30 días, hemos invertido $18,600, hemos vendido $341,000 y eso da un retorno ROAS de $18,32. Y en este caso, mira todas las campañas que están activas. Y acá nos aparece que activas hay 15 campañas. Entonces, uno puede decir, ok, ¿en qué momento uno crea 15 campañas? Y los ejemplos que vimos tenían siempre ya 2, 3, 4. Eso sucede generalmente cuando ya empiezas a tener presupuestos más altos. Una estrategia que se recomienda es aquellos productos o servicios que están siendo especialmente rentables, que están dando muy buenos resultados, puedes crearles campañas a par para meterle su presupuesto extra. Y eso es algo que se hace con esta empresa. Con ellos ya tenemos identificados cuáles son los productos que más ventas generan. Y a partir de ahí, se crean campañas específicas para esos productos dentro de cada una de estas campañas. Además, se crean siempre entre 2 y 3 puntos de anuncios para seguir haciendo pruebas. Y luego, todas las pruebas las vamos enfocando a nivel anuncio. Tenemos también distintas imágenes, videos, secuencias, pero ya por cada uno de los productos vendidos. Y de esa manera, los resultados de la cuenta empiezan a escalar. A eso precisamente se le conoce como escalar horizontalmente. Cuando creas nuevas campañas para productos o servicios, deseas promocionar. Y es que con ellos, además de campañas para los mejores productos, también se está haciendo algo. Y es que no solamente se tienen estas campañas de venta, que son estas de acá y las que generan compras en el sitio web, sino que también, mira esto, también hay unas campañas de clientes potenciales, que es este otro objetivo. Y ahí uno puede decir, ok, pero el objetivo de clientes potenciales no era para empresas que querían recolectar datos y luego contactarlos con sus vendedores. Sí, pero no necesariamente. Si tú tienes un comercio electrónico y también tienes, por ejemplo, algún newsletter donde envíes correos electrónicos a tu lista, puedes después empezar a hacer también campañas de clientes potenciales para hacer crecer ese newsletter de e-mails. Así que esa es otra forma también de crecer horizontalmente o escalar horizontalmente. Y es además de crear campañas para productos o servicios ganadores, también puedes explorar otros objetivos de campaña para llegarle a otras personas que van a convertir a través de otros medios. Y eso también me lleva a este último ejemplo que te quiero compartir. Y es de una empresa que vende a través de conversaciones. Y bueno, en este caso tienen la estructura que te recomendé. Tienen acá una campaña de tráfico frío, otra campaña de retargeting y esta es una campaña de un producto ganado. Pero además tienen esta otra campaña que ya no le vende al consumidor final, sino que le vende a mayoristas. Entonces, para eso quiero ir directamente a nivel anuncio y mostrarte, por ejemplo, este anuncio de acá. ¿Quieres comprar al por mayor? Y es que esta es una empresa que vende vestidos para niña, pero también tienen una línea de mayoristas. Entonces, eso es algo que tú también puedes explorar después. Si abres una línea de mayoristas o B2B, en ese caso también puedes crear otra campaña para ir escalando horizontalmente tu negocio. De hecho, venderle a mayoristas es algo de lo que no se habla tanto, pero es una excelente estrategia de escalar una empresa, porque vas a tener empresas que te hacen pedidos mucho más altos y además vas a tener menos clientes, por lo que es más fácil de manejar. Así que, volviendo a este documento, ¿cuándo lanzar nuevas campañas? Principalmente cuando ya quieres escalar horizontalmente. Y en este caso, puedes crear campañas para productos o servicios ganadores, los que más estés vendiendo. También si quieres usar otros objetivos de campaña diferentes o líneas nuevas de negocio. Por ejemplo, puede ser si le deseas vender a mayoristas. Así que, bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y si te gustaría saber cuáles son las métricas más importantes al analizar tus campañas, te recomiendo que veas este video. Gracias.